Música 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 Gracias. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Guardia Real! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Viva el arma española! ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Viva la Guaya! ¡Viva! Gracias. Esto sí, esto sí lo hago. Gracias. 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 Hola. ¡Adiós! Gracias. 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 ¡Viva la mujer española! ¡Viva la mujer española! ¡Viva la mujer española de la Nación! ¡Viva! ¡Viva la mujer española! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.